7 con 10, Manuel, buenos días. Pues preocupación, desde luego, por el avance de este huracán, el huracán Beryl. Ayer ya fue, de acuerdo con el centro de huracán de Estados Unidos, alcanzó la categoría 5. Sí. Todavía lejos de las costas mexicanas, vamos a llamarlas así. Eso no significa que a partir de ese momento se degrade, que pierda fuerza. O sea, hablamos ayer con conocedores, nos decían que eso puede ocurrir en efecto, pero no necesariamente. No, no necesariamente, Ciro. Y en el punto donde está, todavía lejos de aquel lado, por el todavía teclado de Jamaica, un poco más al sur, en Centroamérica, pues las afectaciones son muchas, están documentadas. Hay una fotografía, no me acuerdo si es el Universal o el Reforma, presenta en primera plana la fotografía del paso por ahí. Es el Universal, precisamente, en el Caribe, en San Vicente y las Granadinas. Entonces, bueno, pues el efecto, por lo pronto, ahí, ¿no? Lejos, tan lejos como que, por ejemplo, tenemos imágenes hoy en Cancún, pues imágenes de un sol, la verdad, bastante bueno, ¿no? Cielo despejado, eso es lo que hemos estado viendo las imágenes, ahora que podamos las presentamos, pero de las imágenes de las webcam que se permiten verlo desde diferentes hoteles allá en Cancún, pues creo que hay muy buen clima. Como bien dices, 48 horas antes del jueves, que es cuando puede comenzar la emergencia, ¿no? Sí, ahí están imágenes, esto lo estamos viendo en pantalla para quien nos vea escuchando en radio. Son las imágenes de las cámaras de algunos de los hoteles más famosos de Cancún. Es el presente intercontinental, y pues es una mañana hermosa en Cancún, con sol, se ven unas nubes ahí al fondo, pero está la playa todo dispuesto para tener un gran día allá en Cancún. Saben perfectamente bien y se están preparando que en 48 horas, el jueves a estas horas, o que son un poco más tarde, la situación puede cambiar radicalmente, seguramente cambiará, así se degrade este huracán Beryl. Pero bueno, por lo pronto, eso es Cancún, veíamos ayer imágenes ya de algunas, lo que llaman las compras de pánico, que pues pánico, pánico no se veía, más bien eran largas colas de gente muy tranquila, comprando en las distintas tiendas, y bueno, pues suerte, ¿qué más decir aquí? Porque aquí sí no se puede hacer nada, frente a la fuerza, la intensidad del huracán, pues no se puede hacer nada. Lo que sí se puede hacer son las acciones de protección civil, que de acuerdo con la autoridad se han tomado desde el fin de semana, y bueno, pues suerte a Quintana Roo y suerte también allá al norte de Veracruz, sur de Tampaglipas, donde de acuerdo con las autoridades, esa ya es nuestro sistema meteorológico nacional, podría darse afectación por el paso de este huracán. Eso por un lado, por el otro, pues qué dura situación, ya la reportamos ayer, de lluvias en regiones de Veracruz, en el Valle de México, pues como de costumbre, se desbordan canales, los desagües, qué cosa. Anoche presentábamos imágenes de Chicoloapan, pues lo mismo de siempre, y pasamos del país que se está muriendo de sed, el país de la sequía extrema, de los lagos secos, de las presas secas, de los animales que se mueren por falta de agua, en tres semanas cambiamos al país inundado, con todas las desgracias que traen también en muchas ocasiones las inundaciones. En fin, suerte a Quintana Roo, a Yucatán, a Veracruz, a Tamaulipas, no se ha hablado de Campeche, qué bueno, pero bueno, suerte a todo el Golfo de México.